Gracias compañeros en el set principal de Deportes del 6 En su sección Casatalentos Esta vez no es con un jugador sino con un joven que imita voces Escuchemos lo que dice Bien Rafael Leonardo Callejas ya contento con los amistosos que tiene Honduras Bueno si muy feliz Siempre apoyando a la elección Ya tenemos listos los fogueos para el mundial de Brasil 2014 Ahí me duele que contra Brasil tuvimos que perder 5 a 0 Me duele, me duele Narva Regina, me duele Ferrari como dirían Bueno muy feliz ya La elección ya está en el mundial clasificada Ya tenemos a los muchachos listos para Brasil Y también ya tenemos los fogueos listos En Miami estamos consiguiendo ahorita un torneo Que va a participar España también en los estados Bueno muy feliz Siempre apoyando a la elección Siempre, muchas gracias ¿Cómo diría de esta alegría que Honduras se podría enfrentar a España? Bueno estamos listos Señoras y señores estamos listos Desde Deportes del 6 Muchas gracias a todos los televidentes Estamos emocionados por la selección nacional Estuvimos en Jamaica gritando Y como gritamos Con el golazo, 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 golazo Estamos en el mundial Bueno muy feliz verdad Por los amistosos que se vienen ahorita Vamos con todo en Miami ¿A qué otros personajes imitas? Bueno como Charatucle Esos muchachos de la selección Yo los hice verdad Y por eso vamos al mundial verdad Vamos con todo Pero antes vamos a comer unas baleadas con todo Uy hombre Ay muchachitos Si quieren nos acompañar Comer unas baleadas con toda la elección nacional Porque esos muchachos Yo los hice verdad ¿Cuántos personajes que han mencionado? ¿A qué otros imitas? Ahí tenemos de todo Pero como personajes de la televisión Y todo eso siempre ¿Qué personajes? Barney ¿Cómo le diría a Barney? Hola niños Un saludo a todos los de Deportes del 6 Te quiero yo Y tú a mí ¿Cuál es tu nombre? Mario Fara Mario Alejandro Mario Alejandro Fara es completo Si hombre Bien Que interesante El talento que tiene Mario Alejandro Fara Espero les haya gustado Regreso a Estudios Principales